La celebración de este concierto También agradecer al Ayuntamiento de Tapia, a Pirotec de Arreinit, restaurante La Marena, para la terraza de café moderno por su colaboración económica con la cual podemos llevar a cabo este concierto navideño. A imagen del que todos conocemos que se celebra el día 1 de enero en la sala dorada de la Pusik Beren de Viena con orquesta filarmónica vienesa. Esta noche aquí tenemos a la banda de música de Ribadeo, a la cual también queremos dar las gracias por su disponibilidad para estar hoy aquí con nosotros. Esta banda de música, promovida por la Asociación Amadores de la Música, hizo su presentación pública en concierto el 25 de enero de 1992, delante de más de un millar de personas que abarrotaron la iglesia monroquiana. De la mano de don Hernán Naval Parapá, ha tocado en las principales ciudades de Galicia, y también en Madrid, Barcelona, Murcia, Oviedo, Paracué, y diversas ciudades portuguesas como Lourdes, Lisboa y Tomá. También actuó en varias ocasiones y ha hecho grabaciones para Radio y Televisión Gallega y Televisión Española. Desde su nacimiento tuvo un carácter educativo tanto para el público como para la propia banda, y así se abrió un camino y un estilo propio que enseguida fue adictado por otras bandas. A finales de 1997 editó su primer CD, en el que participó el pianista cubano Antonio Keijan. En el año 2001, un segundo CD estaba a punto de rematarse cuando se produjo el fallecimiento, desgraciadamente, de Hernán Naval, el director entonces. El proyecto quedó suspendido y tuvo que ser terminado unos meses después, bajo la dirección de Marcel Pamprey. Más tarde, y durante dos años, tomaron la batuta José Luis Álvarez Traña como director y Bernardo Méndez como coordinador y director en funciones, para posteriormente y hasta 2009 ser dirigida por Lorenzo Da Silva. Y desde julio de 2009, esta banda está dirigida por David Ballester Martínez. En 2007 participó en el primer certamen nacional, Vila de la Serie, donde obtuvo el reconocimiento del jurado y del público en general. En 2008, grabó la banda sonora de la película rodada en gringo, Los Muertos Caminan de Prisa. David Ballester Martínez, el actual director, nació en Betanzos. A la edad de nueve años, en la Escuela de Música de Betanzos, comienzan las clases con Josepita y Antonio Cárez. En el año 1996, es admitido, mediante prueba de acceso, en el Conservatorio Profesional de Acoruña, estudiando con Carlos Casado, y en 2003 ingresa en el Conservatorio Superior de Acoruña, donde estudió con José María Belló. Hizo cursos con profesores de gran prestigio, como Gaide Plis, Michelle Aguignon, Roy Lovit, Joan Benric, Junan, Enrique Pérez Piquet, etc. Ha hecho cursos de música de cámara, con el catedrático Luis Rebo, y de recursos pedagógicos en educación musical, con Enrique Muñoz. También ha asistido a cursos de dirección, con Yanko Beck y Pascual Vilaplana. David Ballester ha sido profesor de la Escuela de Música de Urtigueira. Colaboró con la Orquesta Sinfónica de Galicia en la grabación para una banda interna. Fue miembro del Cuarteto de Clarinetes Estadio, así como también de la Banda Municipal de Betanzos. Formó parte del grupo de cámara Proyecto Cámara 207, y también de la Banda Ferrolá de Música, como clarinete solista. También es llamado para colaborar con bandas de diferentes puntos de la comunidad, como Sillena, Ocrosal, Monterroso, Santa Cruz de Rivadulla, Nation, etc. En la actualidad, ejerce como profesor de clarinete en la Escuela Municipal de Música y Danza de Rivadéu, y dirige la Banda Municipal de Rivadéu desde el año 2009. Esta noche nos van a interpretar el siguiente repertorio. La Máquina de Escribir, del Herói Alberso, en un Mercado Persa, de Albert Gettemey. El tren de la alegría, de Gregorio Baudot, y la cacería real, de Hannity, en una primera parte. Y en la segunda parte, la Danza de Hungara número 5, de Johan Brans, Pichicato Polka y Johan Strauss, de Second Walls, Dimitri Shostakovich, y a orillas del Danube Azur, de Johan Strauss. Así que esperamos que todos estén de este concierto. Y para terminar, en nombre de la Sociedad de Fiestas de Tapia, gracias por su presencia, desearles que estén pasando una feliz Navidad y que tengan un feliz y próspero año 2014. Gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , 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 ,, ,, ,, , , , , , , , Gracias por ver el video. 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 Pido un aplauso por favor. Y nada más, muchas gracias a todos por su asistencia. Esperamos que hayan disfrutado de este concierto. Y nada, feliz año nuevo, feliz año 2014 a todos. Gracias por ver el video.